¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Venga! No, a Cristina y Javi estaban en aquel lado, se acababan de ir a aquel lado, a Irene la escribiendo allí. ¿Qué tan yo te iba? ¿Qué tan yo te iba? Te iba con una falda negra. No, era una camisita rosa. No, negra. No, no, no. Estaba en el remolte. Estaban en aquel lado. Estaban en aquel lado. Era previsible. Aquí hay un chico, pero el chico está aquí.